Ok, a partir de ahora estoy grabando y les comparto las slides. Bien. Esto inicialmente era parte de la unidad 1, pero lo hemos movido a la unidad 2. La unidad 1 ya tiene bastante contenido. Bien, y vamos a ver cómo se usan algunas de las técnicas de la teoría de la información y lo que tiene que ver en relación con la entropía principalmente y con los códigos de juzgando. ¿Alguien ha ido a hablar de la entropía? ¿Tiene una intuición de qué es lo que podría ser? ¿Alguien? Bueno, no importa. Acá lo vamos a ver. Ok. Como les decía, la entropía se usa en la teoría de la información. Pero la información es una disciplina bastante robusta que analiza la información que puede contener un objeto. Y por tanto se usa mucho en comprensión de datos. Aquí dicen, en data compression se usa la entropía para determinar la complejidad de comprimir un stream. Un stream, qué sé yo, una cadena de símbolos, una cadena de bits, lo que sea. Entonces la pregunta es, ¿qué tan complejo es comprimirlo? Y recuerdan cuando vimos cotas inferiores, cuando teníamos problemas, queríamos saber cuál era la cota inferior del problema para ver qué tan difícil era de resolver el problema. Acá es lo mismo. Y bueno, por eso usamos la entropía, usamos alguna de las técnicas de la entropía para esto. Quiero ver qué tan difícil es comprimir un objeto. Dice, la entropía de un objeto chi es en términos amplios la mínima cantidad de bits, ¿cierto? Que se requieren para representar chi desde su conjunto de origen. ¿Ya? Es como nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un root. ¿Cuántos bits necesitamos para nacionar el root de cada uno? Que es único para todos. Algo así. Un identificador único. Ok. Por tanto la entropía se usa como cota inferior al espacio usado para cualquier representación comprimida de un objeto. Si ustedes quieren, ahora con todo esto del Big Data, quieren proponer un nuevo algoritmo de compresión, una buena opción es que tuviesen disponible la entropía de lo que quieren comprimir, para saber a lo mejor que pueden optar. ¿Ya? Ok. La entropía del peor caso. Nuevamente, supongo que deseamos de asignar un código, a un elemento chi proveniente de un universo U. Ok. La entropía nos dice cuál es la mínima cantidad de bits para asignar un código para chi en U. Es decir, cuántos bits necesitan para asignarle un identificador, un ID, como en nuestro caso el root. ¿Ya? Suponga que solo es posible asignar códigos del mismo largo a los elementos del universo. Este es el peor caso posible porque en compresión de datos lo que se trata es, se intenta es asignar códigos cortos a los elementos más probables. ¿Ya? Y códigos largos a los menos probables. ¿Ya? Así, cuando ustedes van, tienen el screen comprimido, ustedes van a encontrar, muchos de ellos son los más probables, por supuesto, por algo se llaman los más probables, y van a ver que tienen códigos pequeños. Entonces, así van logrando compresión. Porque si a los más probables tienen código largo, entonces en vez de comprimir, se va a hacer más grande la secuencia. ¿Ya? Ok. Así, si todos los elementos son igualmente probables, este es el peor caso. Si todos los elementos son igualmente probables, todos tendrán código del mismo largo. Y todo requiere la misma cantidad de bits. Y en este caso, hablamos de la entropía, el peor caso. Un ejemplo son las secuencias aleatorias. ¿Ya? Por ejemplo, si el alfabeto de la A a la Z, que ustedes le arrojaran un símbolo aleatorio, aleatorio siempre, con la misma probabilidad. No habría forma de comprimir eso, sino que deberían almacenar el símbolo explícito siempre. Siempre. No se puede comprimir, porque todos tienen la misma probabilidad. ¿Ya? La entropía, el peor caso de U en este caso, es el logaritmo base 2 de la cantidad de elementos del universo. ¿Ya? Hablamos del logaritmo base 2 porque estamos hablando de bits. ¿Ya? Así que... Así que... Esto. Ok. Por ejemplo... A ver... Por ejemplo... No, creo que estamos adelante. Sí, lo vamos a ver adelante. Bueno, en una secuencia... De bits. Por ejemplo, si ustedes tienen... N bits disponibles. ¿Cierto? ¿Cuántos elementos distintos se pueden representar con N bits disponibles? Eso es 2 a la N. En el primer bit puede ser 0, 1. En el segundo bit puede ser 0, 1. En el tercero, 2, 0, 1. Así. 2 a la N. El logaritmo de 2 a la N es precisamente N. Es decir, la entropía es N. Porque si es todo, igualmente probable, tú no te puedes ahorrar ningún bit. Tienes que usar los N bits. Eso es lo que está diciendo. Ok. Va a quedar más claro con algún ejemplo. Tenemos esta nuestra ecuación para la entropía de peor caso. Y... Bueno, para demostrar que es así. Suponga que... Que usamos código de un largo menor a la entropía. Ya. Un largo L, que es menor. Entonces, lo que yo le decía, tenemos... Tenemos... L bits solamente. Entonces, hay 2 elevado a L diferentes códigos. ¿Cierto? Con L bits, 2 elevado a L diferentes códigos. Y esto es menor que 2 elevado a la entropía de U. Ya. 2 elevado a la entropía de U. Que es 2 elevado al logaritmo de U. Que en este caso, es la cantidad de elementos que hay en el universo. Estamos diciendo que los códigos son menores que la cantidad de elementos que hay en el universo. Por tanto, no habrían códigos para todos los elementos del universo. Ya. Entonces, esta es una demostración acá, una forma de demostrar esto por el absurdo. Supongo que se puede con menos del largo de la entropía, pero no es posible. Ok. Bueno, acá, inclusive, si los códigos fuesen de largo variable, aún así, el código mayor debe tener el largo de la entropía. Ya. Ok. Aquí hay ejemplos. En el entropía, el peor caso para todas las secuencias binarias de largo N es, lo que yo le decía, logaritmo de la cantidad de elementos del universo. ¿Cuántos elementos son? 2 elevado a la N. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo secuencias binarias de largo N y son todas igualmente probables. ¿Ya? Secuencias aleatorias binarias de largo N. Todas con igual probabilidad. ¿Cuántas pueden haber? Pueden haber 2 elevado a la N. El logaritmo de eso es N. Estás diciendo que mínimo tú requieres N bits para una secuencia de N bits. Es como que no te ahorran nada. No puedes comprimir eso. Es lo que está diciendo. Ahora, si no fuesen secuencias binarias sino que fuesen secuencias de caracteres. ¿Ya? Secuencias de símbolos. Y el universo suponga que tiene sigma símbolos como nuestro alfabeto 26 letras, digamos. Sigma 26. Entonces, la entropía perdón, la entropía del peor caso es el logaritmo binario de sigma elevado a la N. En el mismo caso acá. Acá era 2 elevado a la N porque eran solamente dos posibles valores en cada posición. Acá tenemos sigma posibles valores en cada posición. ¿Ya? Por tanto, si yo quiero calcular la entropía de esto, tengo que sacarle el logaritmo a eso y eso me da N log sigma. Es decir, ya no requiero N bits sino que requiero N log sigma bits. ¿Ya? Y tiene lógico porque, por ejemplo, el código ASCII. El código ASCII ustedes tienen 256 caracteres, ¿cierto? Y esos se representan con 8 bits cada uno. ¿Ya? Entonces, está diciendo que si ustedes tuvieron un... si su universo fuera el código ASCII que es sigma 256 y quieren calcular la entropía a secuencias de símbolos de largo N provenientes de este alfabeto, de este código ASCII, entonces ustedes requieren los sigma bits por cada símbolo de la secuencia. Y tiene lógica porque si sigma es 256 y el logaritmo 256 es precisamente 8. Y por eso un char en C ustedes que programan alto es de 8 bits porque es para un símbolo aquí. ¿Ya? Eso. Por eso requiere N los sigma. Ok. Si hay alguna duda por favor me interrumpio. Vamos a ir a unos temas más dentro de la entropía que son más interesantes para nosotros en la práctica. Y aquí aparece el señor Shannon que en teoría de la información bueno, se asume que existe un origen primero. En los estudios de Shannon él asumió que hay un origen infinito que emite elementos mu mu de u con probabilidad de mu. ¿Ya? Es decir esa fuente siempre está emitiendo símbolos 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 de forma infinita. ¿Ya? Pero note lo que está suponiendo que se tiene la probabilidad cosa que no siempre se tiene pero digamos que se tiene. ¿Ya? La probabilidad de mu. Si tengo la probabilidad del número o del símbolo entonces yo puedo hacer algo. de hecho compresión tiene que ver con probabilidades como lo veíamos antes. Si fuese posible usar códigos de largo variable ¿Ya? Si es posible es decir que todos los elementos no tuvieran la misma probabilidad ¿Ya? ¿Qué haríamos? Así nos haríamos los más cortos a los más frecuentes a los de mayor probabilidad y el largo promedio se reduce a lo siguiente. Es la sumatoria para cada símbolo del universo ¿De qué cosa? De la probabilidad por el largo del código del símbolo ¿Ya? Entonces esto obviamente es el largo promedio. Si yo asigné un código a cada símbolo ¿Ya? Por ejemplo digamos que nuestro universo nuevamente es nuestro alfabeto entonces tenemos 26 símbolos ¿Ya? y a cada uno le asigno un código L1 L2 L3 son los largos largos para el código 1 y tengo además la probabilidad entonces yo sé que el largo promedio es esto y es lógico es un valor que va entre 0 y 1 por el largo del código ¿Ya? Se suma todo eso y me da el largo promedio ¿Ya? Es sumar todos los largos dividirlo por n en realidad dividirlo por módulo de universo Ok De esto se obtiene el resultado fundamental de Shannon que va a ser útil para nosotros Si cada elemento mu del universo tiene probabilidad de r de mu ¿Cierto? La entropía de Shannon de la distribución de probabilidad note que estamos hablando de una distribución de probabilidad que conocemos ¿Ya? que toma un elemento del universo y le asignan una probabilidad que va entre 0 y 1 viene dado por esto H de la distribución de probabilidad es la sumatoria para cada símbolo ¿Cierto? De la probabilidad del símbolo por logaritmo del inverso de la probabilidad ¿Ya? Es decir el señor Shannon está sugeriendo que este sea el largo ¿Ya? Que el largo sea logaritmo del inverso de la probabilidad ¿Ya? Y esto tiene alguna implicancia importante ¿Ya? Tenemos que recordar esto Acá lo ponemos Esto es el resultado fundamental de Shannon Bueno Esto se puede interpretar como la cantidad de bits de información contenidos en los elementos del universo Ya recuerden que entropía siempre tiene que ver con la información A mayor entropía mayor es la información Menor entropía menor información Así logramos que el largo de el código de un elemento mu sea indirectamente proporcional a su probabilidad de ocurrencia Es decir si tengo un elemento muy probable en el alfabeto por ejemplo creo que la vocal e es la más probable en inglés por lo menos Entonces yo sé que su largo va a ser indirectamente proporcional a su probabilidad por esto que está acá Ya Entonces el elemento más probable acá está la probabilidad máxima que es de la letra e va a tener un logaritmo más pequeño por tanto un largo más pequeño Ya esa es la idea Ok Cuando un elemento de u tiene probabilidad muy cercana a 1 Ya Entonces la entropía va a ser cercana a 0 Ya Quiere decir que hay un elemento que es muy muy probable y los demás son muy poco probables Entonces estamos diciendo que ya no hay tanta información ¿Por qué? Porque la información viene dada por la función de probabilidad que la conocemos Aquí hay un ejemplo Supongan que queremos calcular la probabilidad de los elementos de este universo donde el universo son 5 actividades que hacen los alumnos al interior de la UATS La primera actividad es estar en clases digamos que el 60% del tiempo en un área de oficina ustedes están en clase ¿Ya? Otro 20% del tiempo ustedes están estudiando Otro 15% del tiempo están en recreación Un 2,5% del tiempo están en pruebas y otro 2,5% del tiempo están en trámites Obviamente esto tiene que sumar 100% ¿Ya? ¿Cuál sería la entropía de esta distribución de probabilidad? Tenemos que aplicar esto que está acá Entonces nos queda así Para la primera actividad la probabilidad es 60% Ahí está 0,6 por el logaritmo del inverso de la probabilidad por el logaritmo del inverso de la probabilidad Esto es simplemente aplicar la fórmula en cálculo La segunda un 20% 0,2 por el logaritmo inverso 0,2 La tercera un 15 lo mismo La cuarta 2,5 La quinta 2,5 Así que hacemos 2 por 0,025 que es 2,5 por el logaritmo del inverso Y nos da 1,583 Esta sería la entropía Esta es la cantidad de bitinformación que hay en esta distribución de probabilidad ¿Ya? Eso quiere decir que si yo quiero codificar estas 5 actividades a final de código la entropía me dice que requiere es a lo menos de 1,583 bits para cada actividad dado esta distribución de probabilidad ¿Ya? O sea si quiere encontrar un algoritmo que lo haga esta es la cota inferior ¿Ya? No puede ser menos que eso ¿Ya? Eso Eso es lo que está diciendo Bien Entropía binaria He aplicado lo anterior pero ahora que nuestro alfabeto es de tamaño 2 nada más que eso Supongo que trabajamos con bits la fuente de origen emite unos y ceros con probabilidad los unos con probabilidad p y los cero con probabilidad uno menos p Recuerde que la suma de las probabilidades tiene que dar uno ¿Ya? Entonces la entropía de Shannon o entropía binaria viene dada por esto La probabilidad de los unos por el logaritmo de lo inverso de la probabilidad más la probabilidad de los cero por el logaritmo de lo inverso de la probabilidad ¿Ya? Y se puede graficar y queda como esto Noten que si la probabilidad de los unos es alrededor del 0,5 es decir 50% probable que sea un 1 o que sea un 0 es decir una secuencia aleatoria entonces la entropía es máxima se requiere un bits ¿Ya? Si los 1 y los 0 vienen con igual probabilidad una secuencia aleatoria ya usted tira una moneda cara o 6 o tira una moneda cara o 6 1 es 0 1 es 0 siempre tirando una moneda al aire y la moneda es honesta entonces no pueden ahorrarse ningún bits no pueden comprimir no siempre se puede comprimir ahora si si la probabilidad de 1 es cercana a 1 entonces digamos muy cercana a 1 digamos que vamos a poder ahorrarnos bits ahora si podemos comprimir ¿Ya? o si la probabilidad de 1 es muy cercana a 0 también ¿Ya? eso es lo que está diciendo a mayor incertidumbre mayor es la entropía ¿Ya? si si yo no tengo idea de qué es lo que va a pasar no puedo hacer nada no puedo proponer un algoritmo que que me comprima algo porque no no tengo idea de lo que viene ¿Ya? eso es lo que está diciendo intuitivamente ok entropía para secuencias de símbolos ahora ya no binaria vamos a hablar de lo siguiente nuevamente dado el origen infinito que emite símbolos de este alfabeto digamos de tamaño sigma y cada símbolo tiene probabilidad S cada símbolo S entonces la entropía de Shannon viene dada por lo siguiente la entropía de esta distribución de probabilidad es nuevamente la sumatoria para cada símbolo S ¿Cierto? la probabilidad por el logaritmo lo inverso de la probabilidad ¿Ya? Ahora esto es noten que esto da la entropía la cantidad de bits que requiero por símbolos ahora si lo aplicamos a una secuencia de n símbolos ¿Ya? si tengo una secuencia finita de n símbolos y este al final esto es lo más importante si se entendió lo anterior esto va a ser lo más importante para lo que viene porque ahora estamos hablando de una secuencia finita ya no una secuencia infinita ¿Qué pasa si yo tengo una secuencia de n símbolos como un texto un documento tiene n símbolos ¿Ya? que pertenecen a sigma a la n ¿Cierto? es decir del alfabeto sigma la entropía la entropía para esto si ustedes quieren comprimir ese texto tienen que calcular esto ¿Cierto? la entropía es la sumatoria para cada uno de los símbolos del texto digamos los 26 letras del alfabeto por ns partido por n donde digamos primero n1 n2 hasta n sigma es la cantidad de veces que el símbolo ocurre en el texto ¿Ya? yo cuento la ocurrencia por ejemplo para la a de 100 símbolos supongamos que tengo 18 a bastante ¿Cierto? porque la a es bastante probable ¿Ya? pero la z a lo mejor tengo una o no tengo ninguna ¿Ya? esa es n es la frecuencia del símbolo entonces si yo tengo para cada símbolo la probabilidad es la frecuencia sobre n esa es la probabilidad ¿Cierto? si si de 100 eran 18 a sobre 100 entonces la probabilidad es 18% que va a ser 0.18 18 sobre 100 ¿Ya? por el logaritmo del inverso de la probabilidad y así yo ahora perdón esta entropía aplicando esta fórmula a un texto por ejemplo si yo quiero calcular la entropía de la secuencia S para esta secuencia que es carretera ¿Ya? traten de hacer un esbozo ustedes en su cuaderno un segundo de esto que está aquí habré que por ejemplo para cada símbolo acá tengo la a la a la e la c la r y la t solamente son cinco caracteres ¿Ya? cinco caracteres ¿N cuánto vale? es largo 1, 2, 4, 6, 8, 9 n vale 9 ns para la c es 1 porque hay una sola c ns para la a es 2 ns para la g es 2 también ns para la t 1 y ns para la r es 3 apliquen eso hagan el esbozo de eso por favor les doy un minuto quiero ver si se está entendiendo esto un minuto un minuto que no en y no que Gracias. Bien, lo que yo quiero es que ustedes, a ver, hagan solamente los bozos de esto. Bueno, la idea es lo siguiente. Si yo aplico esta fórmula a la secuencia S, nuevamente tengo que encontrar las probabilidades, ¿cierto? Acá dice que para la C es uno, uno sobre nueve, para la T también es uno, uno sobre nueve. Por eso tengo dos por uno sobre nueve, pero el logaritmo del inverso de eso es nueve. Hay otros dos símbolos que ocurren dos veces. Por eso tengo dos sobre nueve, dos por dos sobre nueve, que es la A y la E. Y hay un símbolo, perdón, hay un símbolo que ocurre tres veces, que es la R. Tres sobre nueve, que es un tercio. Y eso me da alrededor de 2.197. Ya, entonces, esa es la entropía para una secuencia S. Quiere decir que si yo quisiera encontrar un algoritmo que me comprima esto, yo mínimo necesito 2.197 bits para eso. ¿Ya? Así es. Para cada símbolo. Por tanto, como son... ¿Cuántos símbolos eran? Dos, cuatro, seis, ocho, son nueve. Nueve, por eso me da 19 bits. Ok. ¿Profe? Dígame. ¿A quién se refiere que sea de forma independiente? Buena pregunta. Es por lo siguiente. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo yo es que la ocurrenza de cada símbolo no depende de la ocurrenza de otro símbolo. Variable independiente. Eso está diciendo. Lo que no es muy favorable porque para comprimir muchas veces se usa el contexto. Yo digo, generalmente, después de una S y una H en inglés, generalmente viene una E. Entonces, esa E, si yo quiero comprimir bajo ese contexto, bajo ese... Aprovechando esa información, no puede ser independiente. Yo tengo que verificar qué no ocurrió antes de mí. ¿Ya? Claro. Pero acá, si fuese todo independiente, esta es la fórmula. ¿Ya? Esa es la fórmula. Ok. Y aquí viene algo que es más entretenido. Eso fue bastante teórico, pero ya de esta unidad creo que lo único teórico es eso. Ya no viene mucha teoría. Así que ahora vienen cosas más prácticas. Yo sé que es más cómodo. Vamos a hablar un poquito, algo leve también de teoría, pero bastante poco, de codificación. ¿Ya? Ok. Esto viene de lo anterior. Ya, de hecho, codificación es lo que tenemos que ver. Pero obviamente no lo podemos ver si no entendíamos primero la entropía. La entropía tenemos lo siguiente, que entendemos, la entendemos, ¿cierto? Como la mínima cantidad de bits que se necesitan para representar unívocamente a un objeto de su universo. Ya, de forma unícola. Así, ¿cierto? Nos da el largo promedio mínimo a cual podemos optar, ¿cierto? Esa es la entropía. ¿Ya? Asignando códigos fijos al elemento del alfabeto de origen 5. Obviamente, los códigos son fijos. Hay sistemas de codificación que los códigos no son fijos. Y eso es bastante entretenido. Y lo vamos a ver. Hay un algoritmo que se llama Move to From. ¿Ya? Que va cambiando los códigos. El código para una A no siempre va a ser, qué sé yo, 1-0. Después le voy a poner el otro código. ¿Sería como el enigma? ¿Perdón? ¿No sería como el enigma? Claro. Sí. Desde un punto de vista, sí. Pero me refiero más que eso. En el mismo texto, supongo que yo tengo aquí un documento. Y es un documento que tiene, está lleno de símbolos que yo quiero comprimir. Entonces, aparece un símbolo, sí, al inicio. Y yo le pongo un código. A medida que voy leyendo el texto, a la mitad del documento nuevamente aparece chi, y yo le asigno un código distinto. A eso me estoy refiero. Entonces, eso es más interesante todavía. Porque no es, depende de en qué parte el texto está, al código que va a tener. No solamente de la frecuencia, de las cosas que hemos estado viendo acá. Por eso hablo acá de códigos fijos. Bueno, la entropía nos sugiere usar este largo. Para lo largo de los códigos. Y vamos a definir qué es lo que es un código. Dados los alfabetos, vamos a tener dos alfabetos. Sigma, de los orígenes. Ya, siempre se usa esto de estándar o universal. Un alfabeto sigma es un set, simplemente, de todos los elementos que usted tiene de su universo. Y tau va a ser el alfabeto para los códigos. Como nosotros estamos con códigos binarios, vamos a asumir desde ahora en adelante que usamos solamente ceros y uno. Eso va a ser nuestro tau siempre. Un código se define por la siguiente función, inyectiva. Toma un elemento del alfabeto y le asigna una expresión regular compuesta solamente por ceros y uno. ¿Por qué tiene que ser inyectiva? ¿Alguien me podría decir por qué tiene que ser inyectiva? Bueno. Está la explicación acá mismo. Pero, veámoslo mejor. Primero, vamos a llamarle a C de A, para un símbolo del alfabeto, como el código de A. Y aquí puse, es necesaria la inyección porque si no es así, no sabríamos a qué símbolo de sigma corresponde un código en particular. Porque recuerden que una función inyectiva es aquella que a los elementos de la imagen, a los de la imagen, les corresponde un único elemento del origen. A lo más, ¿cierto? A lo más. Puede que no tengan, oigo, pueden que haya elementos de la imagen que no tengan dominio, ¿cierto? No tengan un elemento del origen, pero si es que tienen, tienen que tener uno solo. Eso es inyección. Inyección. Y sobre inyecciones, cuando están todos los de la imagen, a todos les corresponde un elemento del origen. Está todo el elemento ocupado. Pero acá estamos hablando de la inyección. Ok. Bueno. Es necesaria la inyección. Pero la inyección por sí sola no es suficiente para tener, para la codificación, ¿ya? Y lo vamos a ver inmediatamente. ¿Por qué? Ejemplo. Supongan lo siguiente. Yo tengo que, solamente tres símbolos en mi alfabeto. S1, S2 y S3. A S1, yo con mi algoritmo le puse el código 0. S2 determinó que el código era 1. Y S3 el código 0, 0. Entonces, si yo tengo, alguien me dice, ya, aquí yo te tengo una secuencia que tú codificaste. 0, 0, 0, 0. Pero, dime a qué corresponde. Si yo la quiero decodificar ahora. ¿Cuál serían los símbolos que corresponden a estos códigos? ¿Qué me lo podría decir? 0, 0, 0, 0. Que va, S1, S2, S3, S2, S3, S1. Eso es lo que quiero que yo la decodifiquen. ¿Cómo quedaría? O sea, existen varias opciones. Ya, ¿cuál, por ejemplo? S1, S3, S1. Bien, ¿cierto? De partida, tenemos puro 0 acá, ¿cierto? S2 lo descartamos. Pero S1 tiene un 0 y S3 tiene dos 0. Entonces, acá pueden ser, como dice su compañero, ese puede ser S1, este S3 y este S1. Podría tener 4 S1, podría tener 2 S3 y un montón. Entonces, esto no es bueno, por supuesto. No es bueno porque no está siendo inyectiva. Ya, vamos a definir que una codificación se llama unívocamente decodificable, si esta no emite ambigüedad acerca de cuál es la secuencia original al decodificar un bitstool. Ya, si no hay ambigüedad, entonces es unívocamente decodificable. Y eso es lo que queremos nosotros, que sea unívocamente decodificable. Es unívocamente decodificable. Es un buen sistema de codificación. Supongan que ese prisma viene definido por lo siguiente. Ahora, es sin más asterisco. Ya, es decir, un conjunto de símbolos. Ya, pueden ser uno, pueden ser muchos. Que va y se mapea a una secuencia de ceros y uno, ¿cierto? Al código. Es decir, tomo un conjunto de símbolos y le asigno una serie de códigos. Donde decimos que C' de estos símbolos, que están acá, va a ser igual a estos códigos. Eso es lo que está diciendo acá. Vamos a decir que los códigos C, no C', los códigos C, estos que están acá, códigos individuales, son unívocamente decodificables si, solo si, C' es inyectiva. ¿Ya? Y C' es decir, el código completo. Si el código completo, que está aquí, corresponde a una sola combinación de símbolos del origen, entonces es inyectiva y, por tanto, es unívocamente decodificable. En este caso no ocurrió eso. Porque el código completo tenía varias posibles combinaciones de símbolos, ¿cierto? del origen. Por tanto, C' que es el código completo, ¿cierto? Que es esto que está acá. Que es esta relación de aquí, ¿cierto? No es inyectiva. Y, por tanto, no es unívocamente decodificable. Entonces, vamos a buscar funciones que sí sean unívocamente decodificables que cumplan esta condición. Bien. Códigos unívocamente decodificables. Supongo que tenemos que C1 vale 1, C2 vale 10, y C3 es 0, 0. Esos son mis códigos. Código para C1, código para C2 y código para C3. ¿Ya? Pregunta. ¿Esto corresponde a una codificación únicamente, unívocamente decodificable? Por ejemplo, si yo quiero descomprimir esto. ¿Existe una sola combinación de símbolos en la imagen? ¿Es correcto o no es correcto? Sí. Miren solamente lo que estoy marcando yo. Acá tengo que C1 vale 1, y C2 vale 10, y C3 vale 0, 0. Entonces, la única posibilidad es que eso sea C3. ¿Cierto? C3. Pero después viene un 1. Y tenemos que C1 comienza con un 1, y C2 comienza con un 1. C2 es un 10. Entonces, aquí podría ser C2, o podría ser este, C1. ¿Ya? ¿Hay ambigüedad o no hay ambigüedad? Veamos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo pongo S como C2, me van a quedar tres ceros? Y los códigos con cero es par, porque S3 vale 0, 0. Entonces, no puede ser S2 esto. Aquí tiene que venir S1. Ahí tiene que ser S1. Y después dos veces S3. Es decir, no es ambigüedad. No es ambigüedad. Pero, ¿qué pasa? Nuevamente aquí, tengo un 1. Yo tengo que estar contando cuántos ceros hay a la derecha. Si hay un número en par de ceros, entonces esto corresponde a S2, para que me caiga dos veces S3. Pero si hay un número par de ceros después del 1, como en el caso anterior, el 1 corresponde a S1, para que aquí me caiga dos veces S3. ¿Ya? Es decir, no es ambigüedad, pero tiene estas desventajas. Que yo tengo que estar contando cuántos ceros hay a la derecha de cada uno. Si hay un número par, entonces corresponde a S1, como en el caso de acá, S1, más K veces S3. Encontré que habían dos K ceros. Entonces, K veces S3. Y si es impar, si hay dos K más un cero, acá, como en este caso, corresponde a S2, este, de aquí, más K veces nuevamente S3. ¿Ya? Entonces, si es unívocamente decodificable, se prima en este caso si es inyectiva, pero tiene estas desventajas. ¿Ya? Que consideremos que tiene una desventaja. Y de eso vamos a hablar ahora. Decodificación instantánea. ¿Ya? Puede ocurrir que una codificación unívocamente decodificable, como en el ejemplo anterior, ¿cierto? No podamos decodificar el siguiente símbolo, es en tiempo constante. Y eso no es bueno. ¿Ya? Puede que esté ahorrando mucho espacio, pero si decodificar un símbolo puede que me requiera, no me requiera tiempo constante, sino que me requiera recorrer todas las secuencias de códigos hasta el final, entonces puede ser muy malo en términos de tiempo. ¿Ya? Por eso se requieren que los sistemas de codificación sean los llamados instantáneos. Su sistema de codificación es instantáneo, entonces quiere decir que decodificar un símbolo requiere tiempo constante o el tiempo proporcional al largo del código de ese símbolo. No más que eso. ¿Ya? Eso en el peor de los casos. ¿Y quiénes brindan este tipo de codificación instantánea? Son los códigos de prefijo. Así se llaman. Códigos de prefijo. ¿En dónde? ¿Qué significa un código de prefijo? Que ningún código, ya, para un símbolo de ese símbolo, y es prefijo de otro código. Si es libre de prefijo, entonces tiene una codificación instantánea, como en el caso anterior. Mirá, acá, el 1 es prefijo del 10, no es codificación instantánea. Es correcto, no es ambiguo, pero no es instantáneo, porque hay un prefijo. Entonces, acá lo que está diciendo es que tiene que ser libre de prefijo. ¿Ya? Eso. Eso. ¿Alguna duda con la definición? ¿Está claro? ¿Profe? Dígame. Y acá el peor caso se estaría hablando de n cuadrado, ¿no? ¿O de n cuadrado? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? No con el de prefijo, sino el anterior, donde habría que revisar todo hacia adelante. Ah, claro. Claro. En el algoritmo, sí. Sí. Ya. Sí. Bien, buena contación. ¿Sí? En el algoritmo, por supuesto. Porque puede que, en el peor caso, yo tenga que llegar hasta el final de la secuencia por cada símbolo. No sé, n cuadrado. Ok. Ok. Código libre de prefijo. Y todo lo que hemos visto anteriormente es para llegar a esto. Los códigos libres de prefijos son códigos que son unidamente decodificables y con decodificación instantánea, ¿cierto? Y dijimos que era prefix code o libre de prefijo o código de prefijos, simplemente, si no existe ningún código SSI, que sea prefijo de otro código. ¿Ya? Ok. No todas las codificaciones son únicamente decodificables, es libre de prefijo, ¿cierto? Pero, sin embargo, existe un teorema que dice que toda codificación unívocamente decodificable, ¿ya? C, que no es prefix code, es decir, no es libre de prefijo, siempre existe una que es libre de prefijo, que al menos es tan buena como C. Y eso lo da la teoría de la información, y de eso nos vamos a aprovechar. Y aquí entonces el señor Shannon, con todos sus estudios, dijo lo siguiente. Definió los códigos de Shannon-Fanon, con otro señor, ¿ya? Hay varios códigos, está Shannon-Fanon, Elías-Fanon, y aquí le pueden sonar algunos a ustedes ya. Dice que, este fue el primer esquema de codificación para códigos libres de prefijos, en asignar códigos de largo cercano al óptimo. ¿Ya? Que es cercano al óptimo. Y ahora ponen que el óptimo es la entropía, ¿ya? La entropía de los DAIC nos sugiere que logaritmos de 1 por el inverso de la probabilidad de S, es el largo óptimo para un código de largo S, ¿ya? Shannon-Fanon asegura el techo de esto para sus códigos, ¿ya? Lo que no se ve para nada mal, de hecho, por eso es cercano al óptimo. Está asegurando esto, ¿ya? Eh, bien. Dice que Shannon-Fanon ofrece código de largo promedio L rayita, pongámosle, menor a un bit por sobre la entropía, ¿ya? ¿Qué es eso? Esto es lo que hace Shannon-Fanon, ¿cierto? Este es el largo de Shannon-Fanon, el techo de eso, que es menor a esto que está ahí, ¿cierto? Ese techo es menor que esta suma. Y eso es igual a la entropía más 1, ¿ya? Porque recuerden que la entropía es, esta probabilidad por este logaritmo, la sumatoria es la entropía. Entonces, ¿por qué da más 1? Si aquí, el más 1 está dentro del paréntesis y está multiplicado por la probabilidad dentro de la sumatoria. Uno podría decir, oye, pero a simple vista, quizás es S, pues no es 1, es más S. O, perdón, más el módulo de sigma, que sería sigma. Pero no es así, porque esta es una probabilidad, es un número entre 0 y 1. Por tanto, como la suma de las probabilidades tiene que dar 1, entonces la sumatoria de estas probabilidades por 1 tiene que dar 1 también, por supuesto, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Si hago 0,2 por 1 más 0,3 por 1 más 0,5 por 1, me da 1. Porque está distribuido en probabilidades. ¿Ya? Entonces, esto es lo que asegura el señor Shannon, Shannon Fanon en este caso, el algoritmo fue entre ellos dos, que por cada código a lo más pasa a perder un bit. ¿Ya? Estás un bit por sobre el óptimo en el peor caso. Ok, este es el algoritmo. Dice que, bueno, por supuesto, con esto vamos a terminar, no se preocupa. Obviamente estamos en el caso de que tenemos las probabilidades, ¿ya? Siempre en ese caso, si no tenemos las probabilidades, no podemos hacer nada. ¿Ya? Y por eso es importante probabilidad en este curso, porque no solamente entra en este caso, sino que después en la unidad 4 van a haber algoritmos probabilísticos. Tienen que manejarse. Ok. Entonces tengo mis sigma símbolos. ¿Ya? Ordenados descendentemente por su probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Recuerden que para un texto de largo N, ¿cómo saco las probabilidades? Contando la frecuencia. ¿Ya? Y dividiéndolo por el largo. Entonces, tengo los símbolos y los divido o los agrupo en dos subconjuntos. Los cuales suman igual probabilidad conjunta, ¿ya? Pero sin mezclar el orden inicial que tenía. Tengo un orden descendente, lo ordeno descendentemente. Y hago una partición en alguna parte y hago una partición en alguna parte y tiro una línea. Y digo, la suma de las probabilidades del grupo de arriba es igual o lo más cercana posible a la suma de las probabilidades del grupo de abajo. A los códigos del primer subconjunto, le voy a añadir un 1 y un 0 a los códigos de los que están abajo. Y recursivamente vamos iterando en esto hasta que no queden más símbolos. Aquí hay que arreglarlo, miren. Supongan que tengo 7 símbolos, ¿ya? La secuencia puede ser de largo mil, de largo millón, de lo que sea. Pero solamente hay 7 símbolos distintos. ¿Ya? El primero ocurre con probabilidad 25%. El segundo 20%, el tercero 15%, el cuarto 15% y así. Si usted suma las probabilidades, obviamente tiene que darle 1, ¿ya? En principio. Entonces, las ordeno así. O sea, hay que pagar un costo de ordenar sigma símbolos. Eso es sigma los sigma, ¿cierto? Y hago la primera partición. Tengo que llegar a equilibrar el grupo de arriba con el grupo de abajo. Noten que este más este suman 45%. Y esto que está acá suma 55%. Y eso es lo más cercano. Porque la otra posibilidad es considerar estos tres primeros que suman. Tengo 45, tengo 60. Y esto de acá es 40. 60-40 es más desequilibrado que 45-55. ¿Ya? Por eso queda 45-55. Porque eso es lo que dice acá. Dice, se divide en dos subconjuntos, los cuales sumen igual probabilidad conjunta o la más cercana posible. Entonces existe una sola forma. Ahora sí, si me da igual dividirlo acá o dividirlo en la siguiente, pues en cualquiera, ¿no? ¿Ya? Ok, se hace la división y pongo un 1 al grupo de arriba y un 0 al grupo de abajo. Entonces el primer código, el primer bit, perdón, de su código va a ser un 1 para los que están arriba. Y para los que están abajo va a ser un 0, todos los de abajo. ¿Ya? Y ahora es como divide y vencerá. Esto que está acá, de la línea 3 para abajo me olvido por ahora. Y me preocupo solamente del grupo que está acá. Y como aún quedan elementos, tengo que volver a dividir. Entonces se vuelve a dividir, como son solamente dos símbolos, que es un símbolo arriba y uno abajo. El símbolo arriba va a tener un 1 y el símbolo abajo un 0. Y ese va a ser el código final, porque ya no hay más divisiones, ya no se puede seguir dividiendo. Entonces, este símbolo que es un código 1-1 y este con código 1-0. Ahora, el grupo de abajo, desde la línea 3 a la 7, lo tengo que volver a dividir. ¿Dónde conviene? Y aquí está marcada, porque 15 más 15 es 30. Y aquí tenemos 10 más 10 más 5 es 25. Y eso es lo más cercano. Lo más equitativo. 30 y 25. Se divide ahí. Se les pone un 1 a los de arriba. Y un 0 a los de abajo. ¿Ya? Nuevamente, este se divide, como son solamente dos símbolos, queda uno arriba y uno abajo. Ahí está su código. Este quedó ahí, ya no se sigue dividiendo. Y este... Y este de acá se divide también en dos. ¿Cierto? Y queda un 1 arriba y un 0 abajo. Y ahí están los códigos. Bien. Entonces, estos son los códigos de Shannon-Fano. Y pueden ver que los elementos más probables, que son este que tiene 25% y 20%, tienen código más corto. Y los menos probables, como este de acá, tienen código más largo. Y es el principio que se usa en codificación. Así nada, repito e insisto en esto, códigos cortos, elementos muy probables, códigos largos, elementos muy poco probables. Es bastante sencillo el algoritmo. Y ustedes, como ejercicio, mediante la técnica de divide y vencerás, porque esto claramente divide y vencerás, ¿Ya? Pueden ocupar recursividad si quieren, ahí lo ven ustedes. Van a hacer un pseudocódigo para construir los códigos de Shannon-Fano. ¿Ya? Determinar luego la relación de recurrencia y la complejidad. ¿Ya? Acá les puse una ayuda, guíanse por el algoritmo de Quilzo. Asuman que este es el primer ejercicio de la prueba. Imagínense. ¿Ya? Traten de hacerlo. ¿Ya? No está difícil. El pseudocódigo de esto, yo voy a subir las slayas hasta esta diapositiva, hasta la 16. ¿Ya? Y vamos a continuar con los códigos de Funtman en la próxima clase. A ver, su verdad. ¿Dudas, chicos, con esto? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bien. Bueno, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Así que, que tengan un buen fin de semana, chicos. Chao, profe, que estén bien. Chao, chao. Igual, profe. Bendiciones. Chao, profe. Chao, bendiciones. Chao, profe. Chao. 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 Chao, chao.